Padres de familia, estudiantes y docentes del Centro Escolar Walter Tilo Denninger de Antiguo Cuscatlán protestaron esta mañana contra la directora de la institución. Fidel Tolosa nos informa cuáles son las razones. El paso vehicular sobre la calle principal en Antiguo Cuscatlán fue cerrado por la protesta de los padres de familia, estudiantes y personal docente. Denunciaron una serie de irregularidades cometidas por parte de la directora del Centro Escolar y pidieron su inmediata destitución. La problemática se viene dando desde los paquetes escolares, desde los alimentos, pero la gota que derramó el vaso es que la beca se ha perdido. Que nos viene a presionar, no nos deja trabajar tranquilos y ella con esa prepotencia. Es crítica, la verdad, porque no tenemos ningún servicio, en la escuela no hay internet. La protesta continuó por varias horas, donde se exigía la presencia de las autoridades del Ministerio de Educación. El propio ministro del ramo llegó al centro escolar. Las protestas aumentaron y los gritos eran más intensos. El ministro de Educación decidió reunirse con el personal docente y la directora Gladys Marina Mazariego, quien tuvo que ser escoltada por elementos de la Policía Nacional Civil. Al final de la reunión, el ministro anunció la decisión tomada. Vamos a hacer una presencia para el efecto de darle trámite a todo lo que está pendiente y sobre esa base tomar una decisión definitiva. Es para resguardarme un poco y luego que ellos averigüen que en realidad las maestras, estas 16 maestras han estado sirviendo de obstáculo para la escuela y diciéndole cosas malas a los niños. Mientras se resuelve la problemática, se asignará a una directora o director interino, especialmente porque el año está a punto de concluir y se requiere de acciones en la administración. Fidel Tolosa para Tele2.